Cuando no estén viendo los partidos de fútbol, los visitantes de la Copa Mundial de Qatar podrán descubrir la llamativa arquitectura de Doha, como este centro comercial para niños que se ha creado para que parezca una caja de regalo gigante, o estos edificios con forma de cactus que en realidad son torres de palomas especialmente restauradas para la ocasión. Esta es Katara, la villa cultural de Qatar, que al igual que gran parte del resto del país, está ofreciendo un espectáculo durante la Copa Mundial de la FIFA. Durante todo el mes que dura el torneo, se celebrarán más de 50 eventos principales, desde actuaciones culturales hasta danza, pasando por espectáculos infantiles, obras de arte públicas e incluso un festival de Dao, que es el barco de vela nacional de Qatar utilizado para bucear en busca de perlas. Y se espera que además de proporcionar un ambiente único a los aficionados al fútbol internacional, tengan la oportunidad de conocer un poco más el patrimonio cultural del país. ¡Aloha!